Para el único trámite que estamos solicitando que saquen turno es para el DNI, para la realización de trámites de DNI o pasaporte. Después todo lo que es registración de nacimientos es sin turno. Tienen que venir papá, mamá, con libreta sanitaria que le entregan en el hospital y acá hacemos un acuerdo de apellido y procedemos a la registración y la inscripción en los libros de nacimiento. Exacto. Eso ya te digo, es sin turno. En principio, o por teléfono o presencial. Nosotros les aconsejamos que vengan presencial porque el personal no solamente está teniendo el teléfono, entonces muchas veces no podemos contestar la llamada y hay veces que las personas se enojan porque llaman y no pueden contactarnos y es porque no hay una persona que esté destacada, porque no tenemos a solamente atender el teléfono. El teléfono es el 45 40 56 y si no se acercan presencialmente acá les damos el turno. De 8 a 2 de la tarde.